Música Bienvenidos de nuevo a vuestra cita semanal con el ajedrez en ACTV Principado. Bienvenidos de nuevo a Jaque Continuo. En el programa de hoy tenemos una entrevista con Paula Martínez, la subcampeona de España sub-16, noticias del torneo magistral más importante del mundo, el Tata Steel. Estuvimos en el campeonato de Asturias por edades y veremos la segunda parte de ajedrez y literatura por Pablo Martínez. Y empezamos en Mieres donde se está celebrando estos días, los fines de semana, sábados y domingos, los campeonatos de Asturias de ajedrez por edades de sub-8 a sub-18, más veteranos que es mayores de 50 y súper veteranos, mayores de 65, más de 200 jugadores. Estuvimos ahí, el torneo todavía se está celebrando y aprovechamos para hablar con el alma mater actual del club de ajedrez de Mieres del Camino, Oliveros, que nos cuenta un poco de la historia del club y de las actividades que realiza. Grupo Ajedrez de Mieres del Camino, que nosotros como el nombre de Grupo Ajedrez, que hemos funcionado desde la antigüedad, que fue Isidoro de la Fuente, equipar descanse que fundó el equipo como Grupo Ajedrez de Mieres del Camino. Antes era funcionado con el nombre de Casino de Mieres. Los que tuvimos aquí, bueno, históricos, fueron los hermanos Andrés, Alberto Andrés y Andrés, no coincidí con ellos en esa época, porque ya son un poco más mayores que mi hijo, y ya estaban a otro nivel cuando empezaron a funcionar aquí. Después estuvo, está Samuel de este lado, está Ignacio Montes, que jugó con nosotros también, está, bueno, Daniel, que está mi hijo, está Faustino, está Caral Mazana, que lleva muchísimos años aquí también jugando, a Javier Javier Fray, yo también. Ah, bueno, y después también, claro, después de la actitud femenina, a Cristina de la Fuente primero, que ahora por circunstancias familiares no juega nada. Después vengo Paula, como que fue campeona de Asturias y su campeona de España, con sus 17 me parece. Bueno, y también acabo marchando para otras latitudes, esperamos que vuelva para aquí, para su casa. Por lo que hacemos nosotros, normalmente, somos dos. San Juan, que ya pudiéramos ir con el 40, si no hubiese sido por la pandemia. Y López de, bueno, el torneo de Navidad que se ha cerrado, bueno, cerrado, pero yo, que es el que el torneo le llamaba siempre, si no hubiera la amistad. Siempre se ha regalado una cesta de Navidad a todos los participantes, todos llevan trofeo, no todo trofeo, la cesta de Navidad me ha de trofeo, mejor dicho. El torneo de Aguapo, el torneo de Navidad, un jugador de este año que era algo decepcionado porque hubo muy poca participación, hubo solo 28, no sé por las causas por las que fue. No sé si tendremos que modificar a ser solo un día o dos días, no lo sé. Eso lo tenemos que estudiar este año. Este año, ya no se hubiese de orientamiento. Nos hubiese ofrecido el local para jugar ya las partidas por equipos, cuando la pandemia y tal, perfectamente. Y entonces, pensamos, oye, este año, ¿por qué no traemos para quién le ganas? Llamamos a Arturo, llamamos a Sergio, que viniesen a ver, así cabían, perdón, los 250 juegos que sí, y bueno, pues aquí, perfectamente, no sé, hay que armar, ni hay que desarmar. Vamos, como un poco, y eso tendremos que mejorar también. Estás amoldando clases solo los viernes, cuando cambie en un local que teníamos, en un local antiguo donde jugábamos, ahí estando a clase de Chaquillos. Este año mejoró la clase en bastante más chiquillos. Y se terminó ya la disputa del torneo magistral más importante del mundo, en Wihang Si, en Holanda, el Tata Steel. Un torneo marcado por varias noticias importantes. Quizás la primera no ganó esta vez Magnus Carlsen, que lo ha ganado ya en siete ocasiones, se tuvo que conformar con el tercer puesto, el joven Abdusatarov, perdón, con solo 18 años. Fue líder durante la mayor parte del torneo, acarició el título, pero falló la última partida ante Rapor, y eso que llevaba las piezas blancas. Y el ganador final ha sido Anis Giri, cinco veces subcampeón. En esta ocasión se llevó el título, ocho puntos y medio de 13. Carlsen perdió tanto con Abdusatarov como con Giri, y se tuvo que conformar, como decimos, con la tercera posición. Hace unos meses vimos la primera parte de un vídeo, ajedrez y literatura, hecho por Pablo Martínez, el expresidente del Ciudad Naranco, que en esta ocasión nos vuelve con una segunda parte, con las recomendaciones de los libros que más le han gustado sobre temática ajedrecística. Yo añado que uno de los que salen es uno de mis favoritos. Todos los libros de David Vivancos, lo podéis encontrar por internet, son una auténtica maravilla, y en uno de ellos incluso hay un montón de anécdotas, de historias basadas en anécdotas, en cosas que han ocurrido incluso en el ajedrez asturiano. Disfrutadlo. Hola amigos y amigas de Jaque Continuo, soy Pablo Martínez, entusiasta del ajedrez, y en mi última aparición en Jaque Continuo había estado hablando sobre el ajedrez en la literatura, con algunas desrecomendaciones personales. Hoy en cambio haré tres pequeñas reseñas dobles sobre estos libros que tengo por aquí, para más adelante sacaros la creme de la creme, en mi opinión personal. Pero antes de empezar, igual que en la última ocasión, os lanzo un reto sobre el último libro que he adquirido y que aún estoy leyendo. Se trata del peón. Y la pregunta es... ¿Alguien sabe o alguien reconoce a este peón, el personaje de su portada? Si crees que sabes quién puede ser este personaje reconocido y famoso, nos lo dejas en un comentario, no te olvides de suscribirte, y si no te viste el anterior capítulo sobre ajedrez y literatura, corre a buscarlo. Yo creo que hay muchísimos más títulos que ni salen ni saldrán mencionados, y también opiniones dispares. Si es así, no dudes... Bueno, me gustaría comenzar la reseña con dos libros sobre divulgación del ajedrez que tienen ciertas cosas en común. Se trata de... Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas de Leoncho García y No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida de María Rodrigo. Tengo la suerte de conocer en persona tanto a María como a Leoncho, por lo que me hace especial ilusión empezar la reseña hablando sobre sus libros. Si bien son dos libros muy distintos, tienen en común que ambos dedican una parte a explicar de forma argumentada qué beneficios puede tener el ajedrez aplicado como herramienta educativa, social y o terapéutica. En concreto, el libro de Leoncho se divide en tres partes, siendo una de ellas dedicada exclusivamente a esta argumentación. Con un prólogo de José Antonio Marina, su primer capítulo se llama Los misterios del ajedrez. Y en él habla sobre ciertas curiosidades de nuestro mundillo. Como por ejemplo, la escasa presencia de mujeres ajedrecistas, el dopaje en el ajedrez, genios excéntricos o enigmas matemáticos del tablero. En el último capítulo, quizás el más interesante, trata sobre el paso de las máquinas por el ajedrez. Haciendo un recorrido histórico, desde el automata El Turco hasta el match de Deep Blue frente a Kasparov, que supuso un enfrentamiento mediático entre el hombre y la máquina, en una época de pleno auge de la saga de películas Terminator. Todo ello contado con un detalle y una precisión histórica que resulta tan entretenido como interesante. Maravillosa jugada. Por su parte, María Rodrigo, doctora en psicología, también enfoca su libro en los beneficios que el ajedrez puede dar, pero basado principalmente en su propia experiencia personal, tanto como jugadora, como como entrenadora, como psicóloga clínica. María, desde su faceta como psicóloga profesional, explica cuáles son las funciones ejecutivas del cerebro y cómo ella utiliza el ajedrez para trabajarla con sus pacientes. Durante todo el libro establece un paralelismo entre el ajedrez y la vida. Para mí, especialmente interesante es ver cómo trabaja la inteligencia emocional a través del ajedrez. De hecho, el libro ofrece una constante propuesta de ejercicios para trabajar a nivel profesional y no vivir así enrocado. En un resumen muy breve, podríamos decir que Leóncho nos ofrece historia y divulgación, mientras que María ofrece psicología y autoayuda. Metiéndonos en el género de novelas dentro de la literatura, vamos ahora con la que posiblemente sea la obra sobre ajedrez más popular, no solamente entre ajedrecistas, y que tiene un título tremendamente original. Me refiero a Novela de ajedrez, de Stefan Zweig. Esta fue la última obra escrita por el popular escritor austríaco, que fue publicada de forma póstuma en 1942. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en apenas 90 páginas, cuenta la cautivadora historia de un preso de guerra, acusado de espionaje, que sobrelleva su aislamiento jugando al ajedrez contra sí mismo. Lectura muy amena, ágil y recomendable. De corte muy similar, y por eso la reseña es conjunta, es esta otra obra de Julio Castedo, también con un título muy muy original. El jugador de ajedrez. La novela también está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso ubicada entre España y Francia. Al igual que sucede en Novela de ajedrez, el protagonista también es un prisionero de guerra acusado de espionaje. Se trata del campeón de España de ajedrez, que utilizará el propio juego como una baza durante su cautiverio. Un poquito más larga que Novela de ajedrez, incluye en su trama una historia de amor sobre el protagonista. Novelas ambas dos de éxito, no es casualidad que las dos hayan sido llevadas a la gran pantalla. Novelas ambas dos de éxito, jugador de ajedrez. ¿Chansby? ¿Por qué ha abandonado su país? ¿Es usted un espián? Si quiere conservar la vida, le invítese a obedecer. Para finalizar, dos libros que me han gustado mucho, de los dos del mismo autor que quizás no sea tan conocido. Me refiero a David Vivancos, que es un ajedrecista aficionado, como podamos ser nosotros, de nivel medio, escritor y bibliotecario. Vivancos tiene varias publicaciones sobre ajedrez, entre las que destacan alrededor de un tablero cuentos de ajedrez. En realidad, este libro se trata de una recopilación de historias breves de distintos autores, con alguna del propio Vivancos. Lo bonito es que a cada historia de ajedrez le acompaña brevemente comentada una partida de ajedrez que simula una analogía entre la narración y lo que sucede en la partida. Una maravilla de libro para disfrutones del ajedrez. Y cerramos con otro libro de Vivancos, Las Jugadas Intermedias. Se trata de otra compilación de micro relatos del propio Vivancos con el ajedrez y o los ajedrecistas como protagonistas. Todas ellas con mucho humor e ironía. Lo morboso del asunto es que en varias ocasiones se tratan de historias reales. Además, por si fuera poco, el prólogo corre a cuenta de la asturiana Patricia Llaneza. Así que ya sabéis, ¡Pum! Imprescindible en vuestra biblioteca. Y nos vamos a la publicidad antes de disfrutar de la entrevista. ¡Suscríbete al canal! Esta tarde tenemos aquí en Jaque Continuo a una de las mejores jugadoras del momento en Asturias. Ha sido este año, además, subcampeona de España sub-16 y subcampeona también con la selección sub-16. Así que podemos hablar de muy buen año. Con nosotros hoy, Paula Martínez. Bienvenida, Paula. Hola, muchas gracias. Sin duda alguna, 2022, año para enmarcar. Sí, estoy muy contenta con mis resultados, porque la verdad es que no me lo esperaba. Conseguí varias medallas en los Camaratos de España y estoy muy orgullosa. Bueno, la medalla, en realidad, es una medalla deseada desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuve todo el año preparando mucho, porque quería conseguirla ya este año, porque otros años estuve cerca, pero al final no la habíamos conseguido, sobre todo con la selección en 2019, que fuimos líderes todo el campeonato y al final se nos fue. Entonces, este segundo puesto en selecciones sí que, pues, estamos muy contentos. Sí, volveremos a hablar de la medalla luego, porque además eres la primera medalla, no sé si en 18 años o 19 o algo así, aunque muchas veces has estado cerca. Nosotros casi siempre empezamos más o menos con la misma pregunta, la misma curiosidad, que es, ¿cómo empezaste tú a jugar al ajedrez? Pues me enseñó un amigo cuando yo tenía 8 años y desde el principio me enganchó muchísimo y eso, estuve jugando con mi padre, que sabe mover las piezas y poco más. Y luego ya empecé en extraescolares del colegio, que mi primera profesora fue Sara Olivares. Sara Olivares, que estuvo, bueno, no en el programa, pero sí en la tele, con la selección cadete. Y al año siguiente empecé con Pableras, que fue el que me llevó al Naranco y ahí ya, pues, empecé mi progresión. O sea, empezaste con 8 años, te enseña un amigo en el colegio o en casa? En el colegio. En el colegio, otro compañero del Pozanelli es tu colegio, ¿no? Sí, sí. Y luego ya empiezas las extraescolares con Sara y más o menos, ¿con cuántos años empiezas a competir? Pues con 10 años ya empecé en el Naranco y a partir de ese año ya empecé a competir. ¿Ya jugaste el Sub-10 aquel año? El Sub-10 me parece que no, o sea, jugué el Sub-12 el año siguiente, en mi primer año, sí. Vale. Y, bueno, entonces es cuando llegas al Naranco, pero tú antes, claro, ni libros en casa, ni mirar... No, no, nunca me habían hablado de ajedrez ni nada de eso. O sea, me lo enseñó mi compañero y a partir de ahí ya empecé. Porque en mi familia no hay tradición de ajedrecistas ni nada. Bueno, el padre sabe jugar, aunque no compita tal, ocurre lo mismo en nuestro caso. Llegas al culo, empiezas a jugar, dices que quizás el Sub-12 y luego ya enseguida creo que empiezas a destacar tanto el Sub-12, el Sub-14 como el Sub-16 tienes varios campeonatos de Asturias, ¿no? Sí, o sea, mi primer año en el Sub-12 me parece que quedé subcampeona femenina y al año siguiente ya quedé campeona y desde entonces lo he ganado todos los años el femenino. Todos los años seguidos. Sí. Subcampeona quizás detrás de María, María Joglar. Sí, María Joglar. Bueno, yo entiendo que, bueno, hay un año de diferencia y tal, pero ya el primer año ya consigues, bueno, subcampeonato y entonces todos estos años en realidad has estado participando en el Campeonato de España. Sí. ¿Cuántas ediciones van ya? Pues me parece que he jugado cinco ya. Sí, cinco. Cinco en Salobreña. Sí. Y a partir del momento que terminó entras en la selección Sub-14, entiendo. Sí, empecé en 2019, en el campeonato que ya dije que, fuimos líderes todo el torneo. Sub-14. Sí, Sub-14. Y se nos fue en las dos últimas rondas. O sea, dos años en Sub-14, dos años en Sub-Dv6. De tu generación son Diego Vergara, ¿quién más? ¿Quién más estaba en ese equipo? Sí, o sea, estaba Diego Vergara, ese año coincidió también María Joglar, Marien, y me parece que estaba Steve y Lucas Antuña. La verdad es que muy buen equipo y como decimos, es uno de esos años, porque desde el 2003 no se había conseguido medalla, pero la cantidad de que se ha quedado cuarto, quinto, y ir líder en la última, perder por un medio de ese empate, este año fue como una auténtica liberación conseguir la medalla. Sí, encima empezamos un poco mal. Sí, este año fue al revés. Y fuimos remontando y acabamos ganando a los campeones, a Cataluña. Sí, es la posición que tenemos aquí en el tablero puesta a la partida que da la medalla de Asturias. Aparte de todo eso, este año decimos también la medalla en el individual en Salobreño, en los campeonatos de España, pero también la subida, yo creo que llevas como los últimos 3-4 años quizás, una subida continua, continua de elo, que te hizo llegar hasta 2000, pasados 2000, ¿no? Sí, este verano llegué a 2000 precisamente con esta partida, llegué a 2003, me parece. Luego subí un poquito más y ahora estoy en 1980. Pero bueno, los últimos 3 años sí que ha sido una subida exponencial. Claro, ahora más, ten en cuenta que la lista ahora es mensual, con lo cual es bastante normal que haya subida, bajadita, subida, bajadita, pero efectivamente, mientras vaya así, seguirá subiendo y nos imaginamos que en unos meses, en un año, en dos años, podrás conseguir el título de maestro FIDE femenina. ¿Te conformarías con eso o quieres más? Pues me gustaría ser maestra internacional. Pero bueno, es un poco difícil, pero si sigo, yo creo que igual en unos años puedo conseguirlo. Yo creo que, por supuesto, lo primero no tiene que ponerse límite, lo segundo creo que de verdad es perfectamente posible. bueno, tu estilo de juego, bastante marcado, bueno, no hay dos tipos de jugadores, aunque siempre se hace la referencia como Kasparov, el rey del ataque, Karpov, el rey de la defensa, Alekín, el rey del ataque, Capablanca, el rey de la defensa, luego no es verdad, porque evidentemente todos también saben atacar y saben defender, pero tú te suscribirías en qué partado de este orden, digamos, Kasparov, Karpov, Valequín, Capablanca, Capablanca, totalmente, porque me gusta jugar así, sólida, estratégico y llegar a finales y apretar poco a poco. Es que es lo más marcado, además justo cuando mucha gente joven ahora no estudia finales, se dedica a estudiar aperturas y todo eso y los finales donde se hacen los puntos y yo siempre he dicho jugando contigo los finales, cuando tenías un final igualado, yo confiaba por equipos, digo Paula Gana, cuando tienes un final inferior como mínimo tablas, lo sabes luchar, ¿verdad? Sí, sí, o sea yo creo que lo más importante en mi juego es la resistencia que tengo, que posiciones inferiores las aguanto bastante bien y puedo estar jugando cuatro horas y pues eso, sin problema. No te sientes, cuando estás en una posición un poco peor tienes que defenderte, no sientes esa presión y no sientes el problema. No, no, o sea yo estoy pensando cómo defenderme y normalmente lo consigo, incluso a veces pues me quedo mejor. O pasada contraataque. Y luego la querencia por Capablanca, ¿por qué viene? O sea estudia sus partidas, ¿de dónde nace eso? Pues empezó sobre todo cuando empecé con las clases de Silvino porque ambos son cubanos entonces vemos muchas partidas suyas en sus clases y me recuerda mucho su estilo al mío porque juega muy bien los finales y sus partidas y sus partidas pues son siempre muy interesantes. Yo pensé que era un poco de antes. Entonces, hablamos de ajedrez clásico, ¿tú sí estudias ajedrez clásico? Bueno, yo básicamente hago ejercicios de táctica, he ido a algunas partidas pero modernas. Tampoco me paro mucho a ver partidas clásicas. ¿No eres de coger un libro clásico como yo qué sé, Mi Sistema, Los grandes maestros del tablero, Fundamentos de Capablanca y mirártelo, ¿no? Los tengo, pero no he abierto ni una página. ¿No? No, no. Yo sé que vuestra generación ya no es tanto de libros porque en la pantalla es más sencillo ver un vídeo de YouTube o hacer ejercicios en Chessable o en Lichess o donde sea, pero no eres de coger, no te llama la atención coger Bobby Fischer. Bueno, o sea, yo el único libro que he leído entero ha sido Los 100 finales de Jesús de la Villa. ¿Entero? Entero. Y varias veces. Vale. Y nada, otros libros los empiezo pero no suelo acabarlos. Yo sé que es difícil leer un libro de ajedrez entero, siempre un poco de consulta. Dije antes Bobby Fischer porque yo creo que también te podría interesar el libro de las mejores partidas de Bobby Fischer. Mucha gente cree que Bobby Fischer era un grandísimo jugador de ataque, de combinaciones y Bobby Fischer era un grandísimo finalista y estratega. Ese también te podría interesar. Tú más o menos, bueno, yo sé que eres una estudiante brillante con muy buenas notas, aún así te da tiempo para jugar porque tú juegas prácticamente todos los torneos habidos y por haber, más o menos cuántas horas de estudio le dedicas a la semana al ajedrez. Con el instituto pues solamente voy a clases y poco más y los fines de semana juego pero en verano sí que le dedico mucho más tiempo. Estoy casi todo el día jugando partidas online y preparando las aperturas para los campeonatos de España y todo eso. preparando el solo apertura, bueno, también me dijiste que te miraste los finales. O sea, que digamos que durante el curso a lo mejor poco más que las clases y competición. Sí. Pero bueno, también juegas online y haces ejercicios online. Sí, también, pero no mucho. Y cuando llega el verano sí que a lo mejor tres o cuatro horas al día te lo puedes llegar a poner. Sí, sí, en verano incluso más algunos días. ¿Y se nota? Yo creo que sí. Bueno, tampoco demasiado pero sí. Bueno, porque siempre dicen que esto, bueno, la gente como todo que es talento más trabajo, ¿no? Así que bueno. Yo creo que sí se nota, se notan los resultados y bueno, esperemos que se siga notando. Hablábamos antes de la medalla del equipo cadete y vamos a hablar ahora un poco de la individual aunque yo creo que no ha sido tu mejor torneo en el de España, sí ha sido el torneo que ha llevado a una medalla de plata nacional. ¿Cómo fue ese torneo? Pues el torneo empecé bien y luego a mitad del torneo ya me empecé a cansar y no jugué demasiado bien pero bueno, la última ronda conseguí ir bastante tranquila y gané fácil y luego tuve o sea, tuve siempre mejor desempate durante todo el torneo y la última ronda justamente me pasó la siguiente chica que fue la que quedó campeona y me pasó por muy poco desempate. O sea, tú ibas incluso primera hasta la última ronda. No, la última ronda iba yo con medio punto menos pero bueno, tenían parejamiento más o menos fácil y las otras chicas sí que les tocaba más difícil entonces confiaba poder quedar campeona. O sea, que incluso el oro, ¿no? ¿Quién quedó campeona? Cristina Sureda. Tú me has dicho más de una vez que creo que es una generación bastante fuerte, ¿no? de chicas. Sí, el 08 sí, son bastante fuertes. Está Cristina, está Julia Piñol que me parecen muy duras. Y luego, bueno, un poco mayor que tú es María Izaguirre, ¿no? Sí, María Izaguirre de 2004 me parece que también la generación Bueno, dos años te saca. La generación 0405 también son muy duras, hay muchas maestras FIDE y bueno, la nuestra, la del 06 estamos Claudia y yo pero tampoco es que haya demasiadas. Bueno, porque todavía también sois más pequeñas. Hablamos de eso, ¿tú crees de verdad, tú lo has visto durante los años que participas elevarse el nivel del ajedrez femenino? Cuando empecé aquí en torneos por Asturias sí que yo veía muchas chicas pero la verdad que ahora cuando voy a torneos así de club pues a veces estoy yo sola y bueno, o sea, yo veo que van empezando poco a poco las chicas pero llega un momento que lo acaban dejando o se estancan y pues al final lo terminan dejando. O sea, cuando tenías Faba sub 12, sub 14 veías que había más chicas de tu generación y que muchas se han quedado por el camino. Sí, yo veo que se han quedado por el camino bastantes chicas y eso es algo que me da bastante pena porque eso, amigas que dejan de jugar y yo creo que eso habría que buscarle una solución porque habría que visibilizar más el ajed femenino haciendo simultáneas o torneos femeninos. Tú separarías, ya entramos en el campo del ajed femenino que es un poco inevitable y que es un jardín, ¿tú separarías la competición femenina de la masculina? A niveles regionales yo creo que no porque podemos competir las chicas igual de bien pero a nivel de Campeonatos de España sobre todo por edades yo creo que sí que habría que separarlo porque a menudo las chicas que ganan en Salobreña pues a veces no son las mejores a veces tienen suerte. Para ser mixto esa parte la entiendo a nivel competitivo estoy de acuerdo en que pervierte un poco el sistema el hecho de que se juegue mezclado lo único es evidentemente yo creo que para mejorar hay que jugar partidas duras y no crear un gueto no sé lo que opinarás tú. Sí, pues eso a nivel de España yo creo que sí que habría que separar bueno dependiendo del torneo pero eso yo lo veo bien que juguemos hombres impuestos mujeres juntos porque así podemos aprender más y demostrar que sí que podemos jugar igual de bien que los hombres. A ver, mi opinión siempre ha sido la misma es una cuestión numérica entre otras cosas pero numérica si vamos a un torneo y de 100 jugadores solo hay 4 chicas es bastante complicado que podáis competir. ¿Tú crees de verdad que o sea porque hay todo tipo de teorías ahora que si las mujeres usan más el hemisferio derecho o el izquierdo no sé cuál de los dos es tú ves que debería de haber igualdad jugando o sea que estéis en igualdad de condiciones? Yo creo que de nivel sí que podemos conseguir el mismo nivel pero el problema está eso que hay muy pocas chicas jugando y es más difícil que lleguen a un nivel pues alto. No solo por cantidad sino por lo que dices un poco que también vais a muchas amigas desaparecer ¿no? y que al final pues te puedes llegar a sentir incluso un poco sola en un mundo que es demasiado masculino y no tiene por qué serlo a menudo eso estoy en torneos yo sola y pues es un poco incómodo a veces y pues es un poco difícil de llevar pero al final te acabas acostumbrando ¿y tú cómo ves? ¿eres optimista de cara al futuro? ¿crees que habrá más chicas jugando que subirá el nivel? ¿cómo ves tú el futuro? Sí yo veo que están empezando ahora muchas chicas sobre todo por la serie Gambito de Dama empezaron bastantes y yo creo que lo más importante es que las chicas tengamos referentes que seguir por ejemplo yo cuando empecé pues quería ser como Sara Olivares un saludo para Sara desde aquí eso porque fue mi primera profesora y pues siempre seguí su ejemplo y Sara pasó también de dos mil y pico y casi llegó más trafide y también Lucía Fidalgo también pues es mi referente y eso espero que otras chicas pues que sí que se animen a jugar incluso ahora yo creo que tú eres referente para algunas bueno no sé ¿lo crees? a ver puede ser todavía igual no pero bueno yo espero que que sí que en algún momento ¿y tú cómo te ves dentro de unos años? porque también ocurre que bueno no solo chicas lo que pasa que en las chicas se nota más porque sois menos pero hay mucha gente que con 18 años cuando entra a la universidad o con 20 años pues va abandonando un poco el ajedrez ¿no? cuando precisamente lo hablábamos antes de de estar en cámara yo creo que esa es la edad mejor para un deportista ¿no? entre los 20 y los 35 años o algo así ¿no? y en cambio mucha gente lo deja ¿tú cómo te ves dentro de unos años? ¿te ves que vas a seguir jugando al ajedrez o los estudios van a ser tan importantes que no vas a tener tiempo? a ver voy a tener que centrarme en los estudios porque quiero hacer el doble grado de física y mates y lleva mucho tiempo tener que hacer un club de ajedrez en el doble grado de física y mates porque hasta los profesores son de ajedrecistas ¿no? pero bueno yo confío eso poder dar clases jugar algún torneo arbitrar porque arbitrar yo creo que me gustará sí o sea te ves también con ganas de ser profesora y de incluso arbitrar sí o sea aparte de jugar me parece que eso que el ajedrez tiene otras facetas que también hay que tenerlas en cuenta y yo creo que me va a gustar ¿no te parece que arbitrar es un poco aburrido? bueno a ver un poco sí pero yo creo que me va a gustar es como Mario aquí y para Mario arbitrar es lo que prefería de todo incluso más que jugar o esto ¿no? es un poco sorprendente o sea que contamos como que cuando tengas 22, 23, 24 años tú vayas a seguir jugando que es una cosa que se echa un poco de menos ¿no? mujeres adultas jugando en Cataluña es bastante habitual pero aquí en Asturias parece que es como llegar a la universidad y casi casi bueno luego obligaciones laborales casi desaparecer serías un referente muy importante para otra gente ¿contamos con que sigas jugando? sí vale y contamos con que sigas mejorando 2023 ¿qué le pides a 2023? ¿qué goles son los objetivos para este año? pues objetivos serían pues hacer otra medalla en el Campeonato de España si puedo porque ahora debería empezar el año pues ranking 2, 3 de mi categoría ¿su 18 ya? sí y pues yo creo que ese es el mayor objetivo este año vale ¿no te pones por ejemplo el límite de este año quiero llegar a Maestra FI de 2010 enero? bueno sí también me gustaría pero tampoco no te lo pones como una obligación ¿no? no o sea el objetivo principal va a ser el Campeonato de España como siempre y si llego a Maestra FIDE pues bien y si no pues tampoco pasa nada me cuentas un poco como Blanca que el objetivo principal Blanca de la Peña que estuvo aquí también que su objetivo principal realmente del año era el Campeonato de España bueno el de Edades en Salobreña ¿es de verdad tan importante? sí porque además lo pasamos siempre muy bien porque vemos ahí los amigos que llevamos sin verlos pues mucho tiempo y es un torneo muy duro y con muchas emociones ahí a flor de piel y pues es un torneo muy importante yo creo que para todos los ajedrecistas de españoles es que fíjate para nuestra generación nosotros consideramos siempre muy importante el por equipos y ahora yo me doy cuenta que para vosotros realmente casi es Salobreña ¿no? el Campeonato de España es como el el ceniz de todo el año ¿no? todo el objetivo del año se centra ahí sí sí lo es bueno pues esperamos que muchos éxitos para 2023 que estoy seguro que los vamos a ver que sigas jugando pero además prácticamente no hay un torneo en el que no esté Paula Martínez jugando que eso yo creo que es muy importante y nada más agradecerte que hayas venido bueno pues muchas gracias a vosotros bueno gracias a ti y nada más a los espectadores de Jaque Continuo emplazarles aquí en el programa de la próxima semana con más entrevistas con más resúmenes con más vídeos y con más información de Jaque Gracias.